El Partido Joven exigió la separación del cargo del consejero del Instituto Electoral de Coahuila, Alejandro González Estrada, después de que un medio de comunicación nacional publicó una conversación que presuntamente tuvo con un funcionario del PRI. Este asunto generó una intensa discusión en el seno del Consejo General, en donde varios partidos políticos exigieron que se investigue el asunto y se llegue hasta sus últimas consecuencias. Yo celebro en este momento el conflicto. ¿Por qué? Porque me va a dar la oportunidad plena, legítima y legal de que mi partido y de que su servidor demuestre en la mesa jurídica y legal ante la PGR que todo lo que hemos dicho aquí es cierto y que va a tener una consecuencia legal. Y lo digo, como lo hemos reiterado en distintas ocasiones, si hay dignidad política de los actores como consejeros electorales en nuestro estado, deberían de renunciar. El consejero Alejandro González Estrada rechazó la acusación. Nievo categóricamente las supuestas conversaciones donde se menciona a diversas personas, muchas de las cuales desconozco. No realicé ninguna de las comunicaciones referidas, por lo cual las desestimo totalmente. Lamento profundamente ser sujeto a este tipo de señalamientos que han trascendido del ámbito personal al profesional. Ofreció colaborar en las investigaciones que se realicen por las instancias correspondientes para llegar a la verdad. Varios partidos políticos exigieron al instituto que realice una investigación de oficio, pero el Consejo General dispuso que se envíe a revisión en base en una disposición reglamentaria. En esta sesión, el representante del Partido de la Revolución Coahuilense calificó a los representantes de los medios masivos de comunicación como pseudo periodistas. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.